¿Qué es el acorde de la canción? ¿Do, re, mi, fa, sol, la, si? ¿Do? ¿Do? Pues, ¿do no? ¿Do es como parámetro? Eh, favoritos y grámetros. ¿Tú te escuchas, por favor? Sí, 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 sí. ¿Do, sí? ¿Y, por ejemplo, la señora de esta mesa, por favor? ¿La? ¿La señora de esta mesa? Bueno, pues tenemos aquí un ponado de canción, pobre, una mierda que pueda salir. Vamos a intentar. ¡Puta, retógrado, metasgrilando, palacetamor y maripú! ¡Conoci-la! ¡Conoci-la! Bueno, cuando diga la palabra levantaré las barcas de cordial. Ahí está la palabra. ¿Do menor? Sí, el código. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Como todas esas historias que comienzan no sabes por qué Ella caminaba sola en el metro, buscabala con ansia y suerte rompía con todo lo que se contaba una chica un canto extraña una mente confundida pues no era el día su trabajo no era luso se vestía para una ocasión un bolsón de flor de invierno y un pegado pantalón en el vento sentada se retocaban los labios una vez y un muchacho extraño también se sentó a su lado le pidió disculpa no tendrás con ahí parte de amor tengo una cabeza que me revienta y ella dijo no sin embargo a mirar esa punta ese chico dijo el chico tiene color no se donde cogió el color de un tipo tan gris y tan serio vamos para atendernos retrovalor en el medio acrilado del cristal del metro ellos se juntaron separados por un metro no quería mirar no quería mirar serán demasiado dispientos sin embargo algo fluía entre ellos en el medio acrílicos así que ella rompió y ella rompió en el medio acrílicos en el medio acrílicos y ella rompió en el medio acrílico y ella rompió en el medio acrílico Gracias.